Es posible a tres cuartos del mismo, ¿no? Un segundo cuarto donde el equipo se ha caído. Hemos perdido un poco la idea que nos había hecho entrar con muy buenas sensaciones al juego, perdiendo balones que desde ya no nos podemos permitir perder. Granada, todo el mérito para ellos ha hecho un segundo cuarto y una vuelta hasta el final del partido que se ha resuelto espectacular. Pero bueno, en líneas generales, contento porque estos momentos que a veces parecen un poco de desconexión, en el que perdemos la idea de lo que queremos ser en la pista, muy contento con la vuelta a la segunda parte. Hay veces que no hemos sabido volver de estos momentos en los que perdemos la confianza de manera momentánea en el partido y extremadamente contento con el trabajo de toda la plantilla hoy en cómo han sabido volver, recuperar las sensaciones, volver a las cosas que teníamos que hacer y acabar cerrando un partido realmente duro de sacar hoy. Xavi, buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. El otro día me comentabas que hay muchas formas de ganar partidos y que no siempre tiene que ser la misma, aunque uno tenga una filosofía de juego. ¿O ya habéis demostrado una de ellas? Quiero decir, cuando el partido se ha puesto feo y se ha metido en el barro, ese saber de cualquier forma ganar el partido con personalidad es una forma de ganar, que también es igual de válida que la de Vasconia, que fue más brillante en el ataque con 111 puntos. Por supuesto, hay algo que tengo clarísimo desde antes de entrenar en esta situación al primer equipo, que es que cualquier equipo ACB, por nivel de jugadores y por nivel de cuerpos técnicos, los proyectos que hay de todas las ciudades en ACB te hacen jugar al 100% todos los partidos. Por lo tanto, el momento en que, no es por una falta de respeto, pierdes tu feeling de juego, las ideas que quieres hacer por mérito del rival, vuelvo a repetir, Granada ha hecho un excelente partido, bueno, toca encontrar ese tipo de teclas, de decir, cada vez que no estoy al 100%, cualquier partido en esta liga te lo va a penalizar. Por eso es otro motivo por el que estoy muy contento. Granada no ha soltado el pie del acelerador y, en cambio, nosotros, que habíamos perdido ese punto en el segundo cuarto, hemos sabido volver y es con lo mejor que me voy de hoy. Todo pinta que puede ser la cuarta plaza más cara de la historia, de la más cara, porque nadie está perdiendo, todo el mundo está sumando y quedan cinco jornadas. ¿Cuánto de importante es que a partir de ahora tengáis tiempo para trabajar? Se acaba la Euroliga, se ha acabado ya la Comisión Europea y tengáis partido por semana y ahora llegáis a Valencia esta noche, pero vais a tener siete días para preparar un partido que es casi una Disneylandia para vosotros después de la temporada que habéis tenido. ¿Cuánto de importante puede ser esto en este tramo final? Es fundamental, pero voy con pocas ideas preconcebidas. Al igual, la semana cambiar la dinámica nos viene genial para hacer hincapié en muchos detalles que queremos mejorar, pero también nos puede ir y sacar de punto porque estamos acostumbrados a otras cosas. Es decir, lo único que estoy contento es de poder centrarnos en el siguiente día de entrenamiento. Tenemos más tiempo de pista, eso siempre será mejor. Otra cosa es que, evidentemente, encontrar las respuestas a cada partido ya es una situación particular de cada rival que nos encontremos. No lo tengo claro. Estoy muy contento por tener más tiempo de pista, pero no creo que eso suponga en ningún momento algo que nos haga relajarnos y pensemos que por tener más tiempo de entrenamiento vamos a competir mejor. Creo que quedaríamos en un error como el del segundo cuarto. Si en cualquier momento tenemos ideas preconcebidas de cómo pasa esto, seguro que, bueno, como ha pasado el primer cuarto, el segundo cuarto va a ser igual. No, en el momento que bajas y pierdes la tensión, la competición, cualquier rival te lo va a hacer pagar. Y como te comenté el otro día, día a día, el siguiente objetivo es entrenamiento del martes y ser mejores que hoy. Inter, Javier Aguilera, Agencia Efe, ¿qué tal? Felicidades por el triunfo. Muchas gracias. Imagino que dará tranquilidad a que tus mejores jugadores o tus más destacados, Jones, Davis, al final, asuman la responsabilidad y sean capaces, entre comillas, de ganar el partido, ¿no? Bueno, muy contento por los jugadores. Al final cada jugador en una plantilla tiene un rol que puede cambiar en algún partido determinado, pero evidentemente hay jugadores con un peso más específico, lo que no quita que cada jugador que entra a la pista su labor sea fundamental para sacar el partido de adelante. Me voy igual de contento con cualquiera de los que has mencionado que pueden ir a cotas de anotación más altas hoy, como en el trabajo de Puerto, que por situaciones del partido después no ha vuelto a jugar, pero los tres, cuatro minutos que ha jugado nos ha dado un nivel excelente. Cada minuto de cada uno que toca pista, incluso los que no juegan, son importantes para mí. Muy contento con el trabajo de todos. Hola, entrenador Hugo Durán para la revista Chaman. Enhorabuena por la victoria. Ha habido un poco de desconcierto en el pabellón con la situación poco habitual, que es que haya tres antideportivas en cinco minutos, especialmente en la última, en la de Justin Anderson, que ninguno de ustedes, corríjame, creo que la había protestado en un primer momento. De hecho, la revisión creo que ha sido cosa de los árbitros. Me gustaría saber qué le ha explicado el árbitro cuando lo ha llamado, para explicarle la jugada. Nada, es una situación de riesgo de lesión. Cuando en una situación de salida a puntear un tiro, invades el cilindro que corresponde al espacio de caída del tirador y puede implicar un riesgo de lesión, es antideportiva. Poco más. Ha sido una acción revisada, han tenido tiempo para verla en vídeo y poco más que decir. El nivel competitivo que todo el mundo incide en la parte alta de la tabla, como ha dicho Juan Carlos, la cuarta plaza más cara de la historia y tal, esto es en cada espacio. Mucha suerte de cara a final de temporada, porque esto, cada partido es una batalla. Esta liga no perdona nada, ya hay guerra por arriba y hay guerra por abajo. Así que creo que tenéis un proyecto digno de admirar y mucha suerte para lo que queda. Gracias. 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 Gracias.